En este marco queremos hacerles saber a la población, a los centros educativos, a los participantes escolares, padres, abuelos, empresarios, que se empezaron a sumar en los últimos años entregando también pila, que se mantiene vigente el programa a pesar de este año especial que estamos viviendo con la pandemia donde nuestra oficina, bajo restricciones en los últimos meses, no recibíamos a los escolares porque tampoco la educación presencial estaba activa. Queremos hacer saber que ya pueden, desde hace varias semanas, estamos recibiendo nuevamente en forma presencial las pilas, allí en la División Medio Ambiente, en la Tribuna Sur, Calle Lío Uchacur, 2013, Tribuna Sur del Estadio Municipal, le entregamos el recibo correspondiente como siempre, se le pesan las pilas obviamente, un planillado, que eso deriva después en una entrega de premios a fin del año lectivo, posterior al fin del año lectivo, este año un poco más lejos de la fecha habitual, pero estamos trabajando en eso. De todas maneras, queremos decir que para participar en este año, este ejercicio 2020, hasta el 13 de noviembre, viernes 13 de noviembre, recibimos pilas usadas en ese mecanismo. Si las llevan el lunes 15 o 16, se reciben igual pero ya entran para el programa 2021, o sea que pueden llevar todo el año pilas. Las continuamos recibiendo, estamos viendo una vez cerrado en la recepción para este año, del 13 de noviembre, estamos estudiando una fecha en diciembre para hacer la entrega de premios, que por supuesto no va a tener la modalidad presencial, aquella linda actividad que hacemos en el salón de acto, con cientos de escolares y padres y docentes, por obvios motivos, no podemos hacer aglomeración, y mucho menos con niños. Entonces, probablemente se haga a través de los medios el anuncio de la lista de premios, que siempre todos los participantes llevan algún premio, y bueno, se va a hacer la relación de premios, y vamos a entregarlos personalmente en las escuelas, o en la casa del domicilio del niño, en fin, esa modalidad todavía está en estudio, pero estamos trabajando para eso, para que no podemos tenerlo en el salón, pero sí vamos a ir a hacer la entrega de los premios. Donde corresponde, de esa manera estamos quitando del ambiente, ya a esta altura casi 6.000 kilos de pilas en esta breve historia del programa, que no es menor, porque está calculado que en un kilo de pilas van 35 pilas, más o menos, de la convencional, la pila común, y ese kilo de pilas en el agua o en el suelo contamina más o menos miles de litros de agua, más o menos 10 a 15.000 litros de agua, por lo menos. Entonces, estamos hablando que son millones de litros de agua que evitamos contaminar en Ribera, o evitan contaminar los participantes de Tupilaba de Pila. Así que estar atentos, no es tan significativo el número de kilos de pila, pero la relación con la contaminación del agua en el suelo sí. Entonces, la invitación a seguir participando, cuidando mucho el medio ambiente, que es el gran premio que pretendemos otorgar desde hace 18 años, y también, de paso, llevarse a algún obsequio con Tupilaba de Pila 2020. Tupilaba de Pila 2020.